¿Qué hay chicos? Bienvenidos sean al canal de I am Salamander. En esta ocasión veremos un top 3 de las peores derrotas de este mes en las Peak Battles, a petición de uno de mis suscriptores. Sin más que decir, veamos el siguiente video. Y felicidades a aquellos que entraron en el top 3. Bien, arrancamos este top 3 de derrotas con Shalashaska del server 67. Sin duda uno de los mejores combates de este mes. No pudimos llevarnos la victoria ante Shalashaska. Shalashaska la llevó de perder en toda la trayectoria del combate, pero sin duda alguna siempre buscó la victoria. Eso sí, contó con mucha suerte. Pero de esto se trata las Peak's. Si no lo intentas, puedes llegar a perder o a ganar. Shalashaska contó con una buena estrategia. No se dio por vencido. Luchó y luchó hasta que pudo batir nuestra defensa y a nuestro Saiki, que es una aptitud 15 que está muy over. Sí, contó con algo de suerte. Pero sin duda alguna su estrategia le hizo frente a la nuestra. Y se pudo llevar la victoria que tanto anhelaba. Un saludo para Shalashaska, que te llevas este merecidísimo top 3, la medalla de bronce. Y las felicitaciones de parte de tu servidor por tan increíble combate. Puesto número 2. Y acreedor de la medalla de plata. Server 7, Richie051, de ClubNest. Sin duda, de los mejores combates de este mes. En otro, donde no pudimos llevarnos la victoria. Pero sin duda alguna nos deja con un buen sabor de boca. Ya que a esto vinimos a las Peak's. Tanto a perder, como a ganar. Pero llevarnos experiencia. Y sin duda, a divertirnos. La estrategia de Richie, fue apta para este combate. Y sin duda alguna, contó con mucha, mucha, mucha suerte. De parte de ese Orochi Criss. Y de parte de Instic Yori. Ya que es otro personaje de aptitud 15. Que está muy over en las Peak's. Nuestro aptitud 15. Que también estaba muy over. No logró superar al de él. Con tan buena estrategia, Richie logró abatir a la nuestra. Y, al final de cuentas. Nos terminó poniendo ese suculento y molestoso ad-Q. Pero se lleva totalmente mi respeto. De parte de su servidor. Acredor de la medalla de plata. Richie051. Opté por ponerlo en segundo lugar. Ya que el primer puesto. Lo consideró un poco arriba de este puesto. En el puesto número 1. Y se lo lleva totalmente. Sora No Diego. Del server 35. Ganador del top 1. Y de la medalla de oro. Sin duda para este buen amigo. O amiga. Sin duda. Este combate. Es de los mejores de este mes. Nosotros con una buena estrategia. Y él con una totalmente muralla. Y sin duda esos DPS. Que prácticamente le hacían el combate. Sora No Diego. Nos dio mucho. 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 Esperanzas de ganar en el combate. Y en verdad que pensábamos que nos íbamos a llevar la victoria. Pero Sora No Diego no se dio por vencido. Y aparte de eso. Nos humilló en combate. Nos dio esperanzas de ganar. Y al final de cuentas. Terminó llevándose esa victoria desgarradoramente. Sin duda. Este combate. Si nos deja. Un agrio sabor de boca. Al final del encuentro. Pero sin duda es de los mejores. Y de esto es donde se trata. La competencia de los PIX. Ganar no lo es todo. Te deja buenas experiencias. Pero también te deja muchos tragos amargos. Sin duda. Sora No Diego nos hace. Muestra de esto lo que les estoy diciendo. Unas felicitaciones para Sora No Diego. Que se lleva este merecidísimo. Top 1. Y este fue el Top 3 de derrotas de este mes. Seguiremos con las PIX Battles. No te pierdas los directos. Suscríbete y comenta. Hasta la próxima.